La contaminación llegó hasta donde Aguizculco quiso. Después de 100 días de plantón, los vecinos de esta comunidad, del municipio de Tala, a 48 kilómetros de Guadalajara, la capital de Jalisco, lograron lo que pocas veces se ve en México, vencer la corrupción, un ente que no tiene rostro. En noviembre del año pasado, los habitantes se organizaron para impedir que una fábrica de melaza se instalara en el rancho Las Palomas, cerca del arroyo que nutre con sus aguas el pueblo. Nadie sabía quiénes eran los propietarios, que empezaron la construcción sin tener los permisos de las autoridades municipales y estatales y, mucho menos, estudios de impacto ambiental. Para no luchar contra molinos de viento, los campesinos montaron guardia, día y noche, recuerda el presidente del comisariado ejidal, Ignacio Partida Fletes. Desafortunadamente, llegó una empresa que se instaló en el rancho Las Palomas y al principio pues igual veíamos que andaba la constructora, ¿no?, haciendo unas excavaciones muy profundas y pues nos dimos a la tarea de preguntar, de sacar información sobre lo que se estaba haciendo en esta parte, en este rancho y precisamente al ver que no conseguíamos el objetivo de saber qué es lo que se estaba instalando ahí. Nos fuimos al ayuntamiento, al ayuntamiento Tala, donde por medio de transparencia pedimos e exigimos información sobre esta empresa. Pues la sorpresa para nosotros fue que cuando se nos cedió esa información, resulta que carecían de todo tipo de permisos. O sea, la podíamos llamar, se estaba instalando clandestinamente. El Comité de Defensa de Nuestros Recursos Naturales de Agua Isculco nació del temor por perder el agua y se robusteció con cada uno de sus habitantes, quienes nos dejaron en su lucha que llegó primero a Palacio Municipal y después al Congreso del Estado. La presión ciudadana rindió frutos y a mediados de enero, el ayuntamiento de Tala, a través del secretario general Alberto Ramírez, realizó un pronunciamiento. La fábrica se mudaría antes de empezar sus operaciones. Hemos ofrecido a la empresa unos terrenos que son del ayuntamiento y que están lejos del núcleo de población y sobre todo que están lejos de una área natural protegida como es el caso ahorita de Agua Isculco. La empresa ha accedido a cambiarse, a operar en otro lugar que no pueda afectar a nuestra población, que no pueda afectar a nuestros mantos freáticos y sobre todo a nuestro subsuelo. De forma directa, 600 de los 2.000 habitantes de Agua Isculco estuvieron en constante movilización para defender sus recursos naturales. Alimentar a cientos de personas cada día en el plantón recayó bajo la responsabilidad de las mujeres del pueblo, como Margarita Soto Viramontes. Al final, expresa su satisfacción por participar en este movimiento que logró recuperar su tesoro, el agua, la tierra, su aire. La batalla contra la corrupción no pudo lograrse sin el apoyo de los paisanos, con nacionales que radican en Estados Unidos, principalmente en California, narró el paramédico en retiro, y comisario Gidal, Ignacio Partila. Sí, mira, en California tenemos los clubes unidos de Jalisco y precisamente el club Agua Isculco, se llama Club Tecos, la verdad muy agradecidos con ellos, hicieron una gran aportación, tanto con material, económicamente, monetariamente, nos estuvieron apoyando y muy agradecidos con ellos. También el club Agua Isculco Valle de San Fernando, en San Fernando, California, también estuvo aportando y la verdad fue un apoyo tremendo. El eco de la lucha de Agua Isculco por su tierra repercutió en el extranjero. La principal cadena del mundo árabe, Al Yazeera, mostró a su audiencia, al pueblo de Agua Isculco y su lucha. Pregue a la gente de Agua Isculco sobre esta montaña, y te dirán que representa la vida, la salud y la felicidad. Aunque existe el compromiso del gobierno municipal para que la empresa sea reubicada, los habitantes se mantienen alerta. Están más unidos que nunca, afirma Ignacio Partida. Estamos preparados para si de repente viene otra empresa a querer hacer lo mismo, sabemos que estamos unidos para dar lucha. Y fue una gran experiencia en lo personal, aprendí mucho, creo que todos aquí en nuestro pueblo aprendió mucho, y exhortamos a todas las comunidades que en su momento se vean amenazadas por este tipo de empresas. Lo repito, no estamos en contra, creo que hay leyes que tenemos que respetar, y a nosotros como pueblo nos deja que podemos hacerlo, podemos defendernos siempre y cuando nuestro pueblo esté unido. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias.